Tras un triunfo sobre Islandia, la selección mexicana de fútbol buscará mejorar en lo colectivo cuando se mida con Croacia, que llega con muchas bajas a este duelo amistoso de preparación rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018. Ambos conjuntos se verán las caras mañana en el Estadio de los Vaqueros de Dallas en Texas, Estados Unidos, cuando las manecillas del reloj dicten las 20 horas del centro de México. Mientras la mayoría de los equipos usan estos partidos para consolidar un estilo de juego y adquirir mayor cohesión, el técnico colombiano Juan Carlos Osorio sigue con la idea de experimentar con alineaciones y jugadores en posiciones diferentes a las que domina. Para este duelo, el mediocampista Héctor Herrera es baja debido a que presenta una lesión, e inclusive ya abandonó la concentración para recuperarse con su equipo el Porto de Portugal. Mientras que Croacia no ofreció su mejor versión ante Perú, rival que lo superó al aprovechar sus errores y que evidenció carencias en su accionar. El técnico Slakso Dalic no contará para este duelo con Dani Gelsubasic, Luka Modric, Mario Manzukic, Ivan Perisic, Marcelo Brozovic y Nikola Kalinic, quienes regresaron a sus respectivos equipos. Notimex.